La propuesta es hacer del arte visible como herramienta para abordar los problemas sociales más desafiantes. Y lo que hicimos como ejercicio de entender el poder de las artes es un ejercicio que se llama Teatro Foro. En Teatro Foro todo el mundo anuncia su problema, se aglutina con gente que comparte el mismo problema y entre todos, éramos tres grupos, entre todos montamos una tragedia en torno al problema. La tragedia no es solo para hacer sentir la tristeza en el público, sino para invitar al público a ser espectadores e inventarse una intervención para salir del carril trágico. Me parece una muy buena instancia enriquecedora, no solamente desde lo artístico, sino que también desde la construcción comunitaria, de cómo nosotros podemos trabajar en distintos ámbitos, no solamente en el arte y la cultura, sino que también si lo aplicamos a un modelo municipal podemos trabajar desde el urbanismo, podemos trabajar desde la educación, desde la salud. Pero siempre con esta mirada artística y siempre con esta mirada, cómo solucionamos problemas a través de herramientas artísticas. Me pareció muy nutritiva, muy constructiva, de mucho aprendizaje y a la vez muy emotiva. A través de algo como tan sencillo como contar nuestras experiencias negativas, transformarlo a visualizar cosas tan positivas que con una intervención podemos modificar tantas cosas y tan importantes. Hemos estado en una jornada hasta el momento maravillosa, de muchas emociones, de muchas propuestas, de muchas ideas y reflexiones. Y creo que al llevarlo como quienes trabajamos con colectivos, con comunidades, con agrupaciones, es muy enriquecedor. Lo vamos a compartir, estas ideas que están naciendo y como herramienta para mí personalmente, bueno, me ayuda a enfrentar lo que hago siempre, gestionar cosas culturales en la comuna y fuera de ella y ayudar sobre todo a ponerle al servicio de nuestra gente a nivel social y en el arte. Personalmente, creo que sí que el arte puede ayudar mucho en poder estar en las distintas necesidades de la comuna. Y esto nos ayuda a entrelazar el arte con la gestión cultural y las políticas públicas, así que es maravilloso estar acá hoy. Maravillosa porque vamos a poder aplicarla también con nuestras juntas de vecinos, con los artistas, con los gestores culturales. Va a ser un proceso hermoso en donde estamos aprendiendo con esta maestra de hoy día que nos tocó este taller maravilloso y de verdad es un aporte a la comuna, un aporte enormemente grande.